¿Qué tal? Buenos días. Primero, saludar a toda la comunidad de ESA que tanto ha colaborado con la puesta en marcha, el inicio y el desarrollo de esta nueva dependencia de la Policía Federal Argentina. Hoy es un nuevo aniversario de nuestra querida institución. Ya hemos pasado el bicentenario. Y bueno, siempre en permanente desarrollo, mejoramiento, en evolucionar. Como dijo el jefe de la DOF, la idea es ir capacitando permanentemente al personal, ir mejorando en la medida de la posibilidad los recursos humanos y medios a disposición de la institución. Y decir que esta dependencia, igual que toda la de la Policía Federal, a lo largo y ancho del país, están con las puertas abiertas permanentemente a disposición de la comunidad. Somos parte de la comunidad y estamos a su servicio permanente. ¿En relación al recurso humano qué para decir en este aniversario número 201? Lo mismo que decía otros medios. A medida que van surgiendo nuevas promociones en los diferentes institutos y de acuerdo a una cuestión de logística, se van ampliando los recursos humanos en cada dependencia. Entiéndase que, como nosotros tenemos dependencias en todo el país, completamente en todo el país, acuerdo a las necesidades y los recursos humanos que van surgiendo, se van cubriendo las diferentes dependencias. ¿Cuál es la relación con las otras fuerzas policiales, en este caso General Elsa, con la Policía de la Provincia de Córdoba? La verdad, tenemos un marco de excelencia, es la relación tanto con PCA, Policía de la Provincia, todos los organismos, con la gente del municipio, con la Secretaría de Seguridad, hay una relación permanente de trabajo y más que cordial. La verdad que eso es para hacerlo notar. El marco de cordialidad de trabajo se ha demostrado con los trabajos en conjunto, que se han dado no solo en General Dehesa, sino en localidades cercanas, en control de los automotores, en prevención del delito. La verdad que ojalá que siga igual esta relación, porque siempre sirve para que la comunidad se sienta un poco mejor. Nada es efectivo 100%, pero cuando se trabaja con ciencia y con esmero, y en colaboración permanente, las cosas pueden ir mejorándose. A un año de la inauguración de la sede en General Dehesa, ¿qué se puede decir sobre el desempeño de la federal en esta localidad? La dependencia, como dijo el señor jefe en su discurso, ha hecho diferentes investigaciones, se encuentra en el trabajo, y teniendo en cuenta medios y recursos, ha evolucionado favorablemente. No es fácil armar un grupo de cero, de la noche a la mañana, pero han cumplido diferentes tareas y con bastante efectividad. ¿Cuál es el balance de los operativos intercuerzas de prevención? Bien, yo he hablado con el señor intendente de la localidad Dehesa en otra oportunidad, le he consultado justamente más que nada qué respuesta tuvo la sociedad, dijo que muy favorable, si bien a veces al vecino común puede incomodar, pero tienen que entender que es una cuestión de prevención en general, y el único beneficiario es el vecino de forma diaria. Pero la verdad que hemos tenido una respuesta bastante favorable y buenos resultados. ¿Podría sumar otro asentamiento más en otra localidad cercana a Dehesa? Eso es una disposición por parte de la jefatura institucional en el marco de directivos del Ministerio de Seguridad de la Nación.